Yes for me, yes for me, yes for me Siempre me gustó el periodismo, la televisión Tengo memoria de que desde pibes yo ya quería ser periodista ¿Cómo te veo a los 40? Me veo siendo papá Me veo comprometido también con algunas causas sociales Me veo con un noticiero propio nuevo Y acá vamos a estar, ¿eh? ATR Por supuesto, por la pantalla del 2 Perfavor Gracias